No me creyó, ¿no? No, claro que no. Pero bueno, vamos con la Liga 2 porque empiezan los goles también. En la jornada de hoy, la segunda fecha, Santa Rosa ante Carlos Stein, terminó igualado a uno el compromiso. Carla, en el Miguel Grado de Callao, aquí pitan un penal. Sí. Lo vemos. Mira, Anderson Cueto, esa es la pierna contra Estefano Obrundo. ¿Y quién fue desde los 12 pasos? Maximiliano Freitas, 44 minutos. El uruguayo de 30 años ya tiene 3 goles. Parece rugby, ¿no? Pero bueno, ahí estaba Freitas marcando el primer tanto. Y luego, penal, el empate para Santa Rosa. La falta de Bruno, esta vez, a Aurelio González Vigil, ¿no? Sí. Y va Nicolini. El Nacho Nicolini para poner el 1 a 1. Los minutos finales del partido, minuto 92 del encuentro para marcar el empate. Dos goles desde los 12 pasos. Así es, ahí estaba. Entonces, la Liga 2.